El fervor de un pueblo, las plegarias a una madre, muchos corazones y un solo sentir. Esta es la fiesta a la Virgen de Guadalupe en el cerrito de Coatepec-Arinas. Coatepec-Arinas se encuentra localizado al sur del Estado de México y al poniente de la ciudad de Tenancinco. En sus orígenes, el pueblo estaba asentado en lo que hoy se conoce en el cerrito de Coatepec-Arinas y Mexica. En este lugar, se unen dos fuerzas, el frío a norte y el calor al sur. Después de la conquista, la población, al ser asonada por las epidemias, es trasladada a dos kilómetros al norte, en la zona donde actualmente se ubica la parroquia de la Asunción de María. Al pensar en Coatepec-Arinas, nos trae el recuerdo del mítico lugar habitado por Coatlicue, la cual, por intervención divina, engendró a Huitzilopozi, el niño sol. Quien al ver amenazada de muerte a su madre, sale de su seno para derrotar a las fuerzas de la noche. Y las fuerzas de la noche, del odio, del rencor, del miedo, de la división, de la desesperanza, de la tristeza, del sufrimiento, del homicidio, de la guerra. Serían arrasadas y derrotadas en la guerra florida, que enfrentaban millones de indígenas en su corazón. El nuevo niño sol, ahora es revelado por su madre Tonantzin, Guadalupe, a quien la nueva generación de mexicanos adoptó como refugio y salvación, a través de las diversas etapas y movimientos de este país, pasando por la guerra de la independencia como estandarte de libertad, hasta llegar a la Revolución Mexicana, donde nuestro personaje principal es el Padre Quintero. Fue el sacerdote Martín Quintero, quien siendo vicario, inició la construcción de esta iglesia del Cerrito, para cumplir con una promesa que le hizo a la Virgen de Guadalupe, por haberlo librado de morir al ser atacado por fuerzas revolucionarias. El Padre Quintero, al poco tiempo de haber iniciado los cimientos del templo, fue cambiado a otra parroquia, y la obra fue continuada por el señor cura Aurelio Horta y Pérez, Es notoria la participación del Honorable Ayuntamiento, desde el inicio de la construcción de la iglesia. Han sido muchas las obras materiales realizadas al correr del tiempo, por sacerdotes, mayordomos y fieles entusiastas, y en la mayoría de ellas se ha recibido todo el apoyo y ayuda de las autoridades municipales. ¿Alguna vez la muerte alejó a la población de este lugar? Ahora, la vida florece con Santa María de Guadalupe, atrayendo a miles de fieles y peregrinos, de pueblos vecinos y de todos los estados de la nación mexicana. La vida florece con Santa María de Guadalupe, si ya va, compañeros, que pascados de la nación, tu hijo dos y cuatro horas de Santa María de Guadalupe. La vida florece con Santa María de Guadalupe, la vida florece con Santa María de Guadalupe. La vida florece con Santa María de Guadalupe, la vida florece con Santa María de Guadalupe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El motivo tan grande y tan importante es de seguir a la Santísima Virgen, aceptar ese regalo tan grande y tan hermoso que por nuestro Dios da para el pueblo de México, al darnos a la Santísima Virgen de Guadalupe como madre, quien a través del Indio Pandiego, un gran hombre, nuestro paisano contemporáneo, quien a través de él nos hace palpable la misericordia de ese Dios que es amor. Ojalá a todos que nuestro vivir sea un vivir una entrega de fe, de amor y de servicio a la Santísima Virgen, ya que ella nos espera como madre, aunque seamos pecadores, ella conoce nuestra fragilidad, sabe nuestros deseos y más que todo, nos invita a que cada día caminemos a la vida eterna, preparándonos llenos de amor y de felicidad, a ejemplo de San Juan Diego. Nosotros tenemos... Nosotros traen una manda, venemos también por el pueblo que venemos, que es tradición de cada año de traer las cuadrillas, de cada pueblo que venimos. Nosotros venemos de Aguamarga, no, vienen como unas 10 comunidades, nosotros venemos de Aguamarga, pero nos viene de la presa de San Fernández, de Tecotica, de San Católico, y aquí abajo de San Luis, pues bailar y les gusten como enseñar, como bailar nosotras. Entonces, cada quien se ve, aparentemente se ve las cuadrillas, casi todos representan lo mismo. Algunos de los otros, igual, a los otros, me traen, y otros, por voluntad, vienen a bailar y a la venganza. Nosotros la traemos nomás con bazas, becas de Aguamarga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!